Por la senda va un labrador de sueños, queriendo alcanzar en la tierra el cielo. Con la piel quemada y sus manos fuertes, le arrebata al suelo pan para su gente. Sostienen la espalda mil y un batallas, porque desde niño aprendió a librarlas. Para descansar no le queda tiempo, si se pone el sol todo será expierto. Honrado trabajador, generoso gran amigo, ni las pesadas faenas te desvían del camino. Y aunque los años se lleven la firmeza de tus pasos, tu ejemplo como legado permanecerá intacto. No te canse el labrador, que aún no logras tus sueños, por más que ves adelante el horizonte aún sigue lejos. Acomódate el sombrero, que el sudor moje en tu frente, y habrá tiempo de reposo cuando te alcance la muerte. De pie con el sol, nada lo amedrenta. Mil cosas que hacer, siguen en la agenda. Su corazón noble, brilla para todos, porque la familia es su mayor tesoro. Algo en su mirar le ha arrugado el señor, su negro cabello se tiñe de invierno. Sus cejas mobladas, se vuelven pesadas, pero ya le espera la nueva jornada. Honrado trabajador, generoso gran amigo, ni las pesadas faenas te desvían del camino. Y aunque los años se lleven la firmeza de tus pasos, tu ejemplo como legado permanecerá intacto. No te canse el labrador, que aún no logras tus sueños, por más que ves adelante el horizonte aún sigue lejos. Acomódate el sombrero, que el sudor moje tu frente, y habrá tiempo de reposo cuando te alcance la muerte. Por la senda va, labrando en silencio, del cigarro el humo se lleva a los sueños. Viendo hacia el ocaso, lo encontré esa tarde, ves postrema en vida, que hablé con mi padre.